Así hice mi churrasco guisau para rellenarle el mofonguito que hice ayer en el fryer. Chequense en esto. Si no has visto el video del mofongo, tienes que verlo. Vamos allá. Primeramente picamos el churrasco en tirita. Míralo así. Si me vas a preguntar qué marca comprar, yo te recomiendo Angus o Choice. Pero si vas a su mercado y ves el churrasco más barato, verifica bien porque a veces no compramos el churrasco de calidad y realmente en tu casa vas a comer chicle. Condimentamos con sal y pimienta a gusto. Esto es bien importante, a gusto. Pero realmente el churrasco y la carne roja yo la condimento con sal y pimienta solamente en la primera fase. Ahora bien, en un sartén le zumbamos mera aceitito de oliva o aceitito regular. Lo esparcimos bien chévere. Tiramos el churrasco y es bien importante que ese sartén esté bien caliente. Y la primera fase es sellarlo por ambos lados. ¿Para qué? Para que ese churrasco conserve su jugo por dentro. Oye, que de pierna. Vamos ahí. Le zumbamos mera la cebollita. Le zumbamos pimientitos de colores. Le zumbamos de cobertura. Un churrasco guisau rapidito y sencillo. Meñamos un poco para que se sofría la cebolla, los pimientitos y todo eso. Y esto está. Ahora mira, cogemos un poquito de sofrito. Este sofrito es en la mar y hace más que hago, tengo que hacer más. Un poquito de caldito, de pollo, de re o de vegetales. El que tenga preferiblemente que sea de re. Un poquito de salsa de tomate. Meñamos. Oye, cheguense en eso cómo está quedando ese churrasco guisau. No va a quedar como chicle si compras un churrasco de calidad. Probamos. Y esto, mira. Un poquito de sal. Y meñamos. Ah, y no puede faltar al final un toquecito de nuestro All Seasoning en la madre que no puede faltar. Con pimiento o sin pimienta. El que tengas disponible para que, mira, resalten esos sabores en ese guiso. Vamos allá. Vamos a venir a ver esto bien chévere. Y esto está ready ya a probar esto. Ya. Esto es la madre. Vamos allá. Miren qué lindo se ve eso, ¿ah? Churrasco guisau. Ahí, ahí, ahí. Ahora en el plato ponemos el mofongo que hice en el air fryer. Esto es ver para creer. Si no lo has visto, puedes buscar el video que lo subí ayer. Lo rellenamos de churrasco guisau. Miren eso. Miren eso. Ustedes saben que este mofongo relleno de churrasco guisau me quedó en la madre. Nos vemos. Miren. 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 Gracias.